¿Cómo están amigos de Fuera de Caballo? Pues bueno, ahí nos vemos ahora sí que en las fiestas patronales de Nuevo Moreno, Tamaulipas donde por ahí habrá una bonita, ahora sí que cabalgata y pues también habrá más actividades en lo que es el transcurso del día y pues bueno, ahora sí que a la parroquia de Nuevo Moreno pues agradecemos al Padre Isol por la invitación y pues bueno, invita a toda raza, a todos los amigos de A Caballo para que se vayan a cabalgar este 10 de diciembre a lo que viene siendo por ahí donde se iniciará a las 8 en el punto de reunión en el Fuente de las Flores a las 10 de la mañana por ahí habrá una bonita misa a las 11 de la mañana por ahí habrá un rico almuerzo a las 12 del mediodía por ahí inicia esa gran cabalgata o por ahí se hará un recorrido por el pueblo y bueno, donde estará amenizando para, para, padrón y finalizando por ahí en el Ieso Charro Héctor Turriviates Barbosa por ahí donde habrá una rica comida y posteriormente un jaripeo invita a la parroquia de Nuevo Morelos, Tamaulipas pues ahí nos vemos este 10 de diciembre en esta gran festejo de fiestas patronales que el youtuber nos bendiga mucho y a repos nos alcanza y hámonos pa'l baile venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!